A 15 años del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. Hoy se cumplen 15 años, ya pasaron 15 años del asesinato de José Luis Cabezas. No hay nadie detenido, a pesar de que hubo condenas de reclusión perpetua. En el verano del 96, es cuando José Luis hace la famosa foto de Llabrán caminando con la señora por la playa. El compañero del Michi le avisó por teléfono, ahí va para la playa, este lo vio, tra, 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 fotó. Nosotros nos dimos cuenta que era un bombazo, algo muy fuerte. Ahora nunca nos imaginamos todo lo que venía después. El reportero gráfico de perfil apareció fusilado y quemado en una cava de General Madariaga, cerca de Pinamar. Esa foto que ilustró la tapa de la revista Noticias en 1996, fue la primera que hizo público el rostro del poderoso empresario, Alfredo Llabrán. En esa época estaba el tema de la concesión del correo. Fue Cavallo el que empezó denunciando a un tal Llabrán, que era el dueño de OCA, de qué sé yo, que este se quiere quedar con todas las empresas del correo, que es un hombre que domina Menem. Un día estuvo en el Congreso, habló como seis horas de contra de este Llabrán, que nadie lo conocía. O sea, todos sabíamos quién era, era el dueño de OCA, nadie le conocía la cara. Mafia que opera y operaba en los correos, que opera y operaba en la aduana. Somos carteros, somos poquita cosa, solamente para Cavallo. Yo soy un hombre peligroso y constituyo anillos y todo ese tipo de cosas que nos venden a nosotros. Con Menem sé que tenían algún tipo de contacto, amistad o algo. El contexto político era complejo. Fue un asesinato que quedó en medio de una disputa política de muy alto nivel en la Argentina. Un contexto enrarecido dentro de la policía de la provincia de Buenos Aires, que fue el territorio donde ocurre el asesinato. Todo hace presuponer que este hecho, que ha sido calificado y coincido como un hecho de características mafiosas, tiene que ver con la profesión de cabeza. Yo te voy a contar lo que yo sé, desde el fondo de mi corazón, sé que es. Y es que mi hermano ni mató, ni mandó a matar a tu hermano. Porque yo te he escuchado decir a vos varias veces, Alfredo Yarán no lo mató a mi hermano, lo mandó a matar. Entonces, yo te quiero aclarar eso, Gladys. Ni lo mató, ni lo mandó a matar. Acá se armó todo un circo. Todo un lío. Y bueno, y tenía que recaer en Alfredo Yarán. Era, pero mirá, era la persona indicada. En esto de tu hermano y mi hermano, era como que todos los caminos conducían a Alfredo Yarán. Yo sigo sosteniendo que tu hermano mandó a matar al mío. Yo sigo sosteniendo que tu hermano es un asesino. Estaba metido con esa gente, que es esa gente mafiosa, esa gente sucia, que manda a hacer estos trabajos sucios. Pero lo que yo pienso es que tu hermano y mi hermano, ambos fueron víctimas de un sistema totalmente perverso, corrupto. No, pero yo no te puedo permitir que vos pongas a mi hermano con tu hermano. Nada que ver. Mi hermano era un señor. Tu hermano fue un asesino. Mi hermano laburaba para vivir. Mi hermano no estafaba. Mi hermano no tenía negocio sucio. Mi hermano no se juntaba con la mafia que hay todavía enquistada en este país. Yo opino que acá hubo un trabajo de inteligencia que fue lo siguiente. ¿Cómo nos sacamos del medio de Yarán? O sea, había muchas empresas norteamericanas, desde Federal Express. UPAs, acá mismo Macri, que finalmente se quedó con el gobierno, con el correo, que querían quedarse con esa torta. Se pensó lo siguiente. ¿Cómo lo hacemos voltear a este tipo? ¿Toma droga? No. ¿Le gusta una puta? No. ¿Anda contra Betty? No. ¿Le hace el buono a una mujer? No. 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 No le gusta que le saquen fotos. Se jacta de que nadie nunca le sacó fotos. Es más, creo que él dice que si le sacan una foto es como pegarle un tiro. Si me sacan una foto es como pegarme un tiro a la frente. Ok. Marquemoselo a los fotógrafos. Que le saquen una foto y después hagamos que haga el fotógrafo. Yo de pararse en la puerta de Yabrán a las 7 de la mañana y sacarle fotos. Bueno, trabajaba para la revista. Trabajaba para la revista, la revista Noticias, que hasta no hace mucho sacó una propaganda del Hotel Arapasis. El Hotel Arapasis, o sea, se le adjudican a Yabrán. ¿Estás enojada con la revista Noticias? No, no, no creo que ni se merezca mi enojo. Para mí son seres despreciables. Son seres despreciables, son seres que piensan en la revista. Nada más que en la revista. Si tengo que hacer un pedido a la sociedad sobre lo que pasó, sería básicamente lo que pido, que es justicia. Digamos, yo, nadie me lo va a devolver, pero creo que la gente que cometió semejante cosa tiene que pagarlo. Yo cuando veo en la tele o escucho que está libre el otro, la verdad es que tampoco vale la vida de la gente.